La jornada del viernes del Gran Premio de Hungría tuvo a dos pilotos y equipos diferentes en la cima de los tiempos, con Ferrari y McLaren alternándose la supremacía, pero con un Max Verstappen constante esperando al acecho. En la primera sesión el madrileño de Ferrari registró a un tiempo de 1 minuto, 18 segundos y 713 milésimas, superando por dos décimas a Verstappen. El holandés apenas aventajó por 22 milésimas de segundo a Charles Leclerc para un 1-3 de la casa italiana. George Russell fue el mejor representante de Mercedes, colocándose en cuarto, aunque con cuatro décimas de diferencia respecto a Sainz. Lewis Hamilton apenas cerró el top 10. La sorpresa de esa primera ronda fue el Sauber de Wang Yu Su, en quinto por delante de los dos McLaren de Lando Norris y de Oscar Piastri, sexto y séptimo respectivamente. Sergio Pérez se ubicó en el puesto 11, esto mientras que Fernando Alonso fue décimo tercero a casi un segundo de diferencia de Sainz. En la segunda práctica, Lando Norris colocó a McLaren en lo más alto de clasificador en el último entrenamiento cuando marcó una vuelta de 1 minuto, 17 segundos y 788 milésimas, que le valió la primera posición con una diferencia de 243 milésimas sobre Max Verstappen. Carlos Sainz, que había sido el más rápido en la primera práctica libre de la jornada, fue tercero, a 397 milésimas de Norris como el mejor representante de Ferrari en una sesión donde Charles Leclerc tuvo un accidente con el otro coche de Maranello, provocando la bandera roja a mitad de la sesión. Sergio Pérez se mostró más competitivo en el segundo ensayo y se ubicó cuarto, a menos de medio segundo de Norris. George Russell finalizó quinto como el mejor de los Mercedes, delante del Haas de Kevin Magnussen y del otro W15 de Lewis Hamilton. Las 10 primeras posiciones las completaron Daniel Ricciardo, Alex Albon y Fernando Alonso. Oscar Piastri tuvo problemas para marcar un tiempo representativo y solo pudo ser decimotercero, tras pasar gran parte de la última mitad de la sesión en el garaje. Cabe destacar que Mercedes afrontó algunos contratiempos dado que tuvieron que reiniciar más de 100 computadoras tanto en pista como en su sede en Gran Bretaña al verse afectados por el fallo global de la empresa CrowdStrike que ha paralizado operaciones en aeropuertos y bancos a nivel mundial. La sesión del sábado estará marcada por las altas temperaturas, por lo que el desgaste de los neumáticos en clasificación será clave para definir las posiciones de parrilla en el húngaro ring. Una pista donde los adelantamientos son complicados. Recuerda mantenerte informado de todo lo que sucede este fin de semana en Budapest a través de lat.motorxsport.com.